La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo des acercarte a nuestro punto superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. A superhíros llega la K millonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala para que giros cuando hay superhíros. Bienvenidos al sorteo número 4914 de la caribeña. Sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 21-91. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos superhíros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones vigilado y controlado en Mintic. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador, de este sorteo tenemos el número 1. 38-61 es el número ganador del sorteo de hoy, 5 de agosto del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde UCIACURY en el departamento del Atlántico. En la red de puntos superhíros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Autoriza coljuegos válido para mayores de 18 años. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.